Los detenidos son guardias nacionales, pero son soldados rasos, las personas que comandan de alguna manera a estos guardias nacionales están siendo investigados, están detenidos, ¿en qué situación se encuentran? Ellos se encuentran detenidos a orden del Ministerio Público y están siendo investigados de diferentes jerarquías. Nosotros, repito, deploramos ese hecho, nos duele mucho que esto ocurra, creemos que es inconveniente que hagan el uso del dolor de una familia para hacer política barata con esto. Nosotros estamos desplegados con más de 30.000 hombres en la calle y, bueno, le pedimos adiós todos los días del mundo y hablamos con los funcionarios, se les da conferencia, entrenamiento y entrenamiento para evitar que hechos lamentables como este ocurra. Pero tampoco permitiremos que hagan de esto una bandera para deslegitimar un plan que dirige el Presidente de la República y que ha hecho con un gran esfuerzo para llevarle paz y tranquilidad a los ciudadanos en las diferentes parroquias del despliegue.